Desde su espacio habitual de belleza y salud, Farmacia Anastasi tiene este fin de semana destinatarias muy especiales, Las Mamás. En ese sentido, desde las esquinas de Moreno y Entre Ríos, la propuesta es de fragancias importadas, con opciones como Burberry, una línea clásica que incluye el último lanzamiento, Mai, cuyo frasco de cristal refleja los icónicos detalles del Trench Coat. La fragancia de Giesel viene en cofres con regalos y la última, Esencia, presenta como notas de salida jazmín zambac, orquídea y bergamota. El sello de Armani siempre es garantía de quedar bien. Sí, el último lanzamiento, en todas sus versiones, es un tributo a las mujeres apasionadas. El Armani Coat tiene inspiraciones orientales, floridas y misteriosas. Las fragancias de Ralph Lauren son frescas, dinámicas e ideales para todos los momentos del día. Para la noche, a no dudar, Romance es siempre una apuesta segura. Hablar de Givenchy es hacer gala de fragancias osadas y muy femeninas, en cuyos diseños exclusivos y torneados se realza la coloración de su aroma. Las líneas de Dior empezaron a ver la luz en 1947, y desde ese momento, seducen, atrapan y son una verdadera adicción. Cristian Dior consideraba que un vestido solo lucía si se lo usaba con el perfume apropiado. Si lo seducimos con esta presentación, la citas en Farmacia Anastasi, que saluda a sus clientes mamás, deseándoles un feliz día.